Llegaste a mí como una brisa Tan suave en una noche de verano No encuentro una razón para explicarte Que no quiero separarme de tu lado Llegaste a mí como una lluvia salvadora Que es esperanza cuando todo es sequía Quizás esto que siento por vos Hoy encuentra al fin su lógica de vida Me llevo a no amarte por más que me lo digas Me llevo a no quererte, me haces muy feliz Me llevo a no desearte, si tu piel quiere mi piel Me llevo a no amarte mujer Llegaste a mí como una dulce visión Como un rayo que a mis ojos cegó Entraste en mi mente y mi corazón Y tu vida con la mía se unió Llegaste y te vuelves a ir La tristeza ya me inunda por dentro Me llevo a no quererte, me haces muy feliz Me llevo a no amarte por más que me lo digas Me llevo a no quererte, me haces muy feliz Me llevo a no quererte, si tu piel quiere mi piel Me llevo a no amarte mujer Me llevo a no quererte, mi abraza Me niego a no amarte por más que me olvidas Me niego a no quererte, me haces muy feliz Me niego a no desearte, si tu piel quiere mi piel Me niego a no amarte, mujer Me niego a no amarte, mujer